Resta el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque claramente la representación de la oposición Sandra Cuevas la está logrando. Clasismo, racismo, vulgaridad, prepotencia, todo eso es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc. Imagínese ser Sandra Cuevas, presumir ser doctorante en Derecho, tener dos maestrías y haber estudiado en 10 países y que esta sea la manera de hacer política. ¡Qué bajo ha caído! No conforme con regalar sus pelotitas con billetes de 500 pesos, levantar policías, amedrentar ciudadanos, comerciantes y lo que se les dume a la lista interminable de delitos de esta alcaldesa. Ahora, pues, no niega esta campaña sucia en contra de la jefa de gobierno capitalino, pero ¿va a seguir acaso Monreal insistiendo con que Sandra Cuevas es una persona íntegra? Pues, ¿qué significa para usted ser íntegro senador? Porque el INE México también pues ya debería de estarse pronunciando, se le está haciendo tarde a Lorenzo Córdoba y a Morayama para mostrar su postura con respecto al caso Sandra Cuevas. Hay una campaña sucia en contra de la jefa de gobierno, están usando recursos del pueblo y eso es más que claro. El Congreso tiene que llamar a comparecer a esta alcaldesa, la Fiscalía tiene la obligación de investigar la presunción de desvío de recursos públicos, pero ¿qué van a hacer? Pues, mire, Sandra Cuevas ya corrió a formalizar denuncia por este operativo en la Cuauhtémoc y pues está, según ella, denunciando a Juan José Serrano por delitos con privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. ¿Con qué cara esta mujer denuncia al secretario de la Contraloría después de que ella amedrentó, levantó y robó a elementos de la seguridad pública? De verdad que este mundo está al revés, mis amigos. Pero bienvenidos a este video de su canal Mercado Político. Yo soy Ceci Villa El Pando. Aquí hay información para llevar. Pues, un placer poder saludarles, mis amigos. Vámonos con toda esta información porque, en primer lugar, Sandra Cuevas haciendo gala de su clasismo. Nos queda más que claro, hoy más que nunca, los estudios, los títulos universitarios, los grados de maestría y talalá, 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 no demuestran que la gente sea buena persona, que tenga, no garantizan de alguna manera, pues, que una persona preparada sea un buen funcionario público, ¿no? Pero mire, vamos, vámonos por partes porque ya me está dando coraje y no, hay que controlarnos, no somos iguales. Pero chéquese lo que dijo Sandra Cuevas, ¿ya la había escuchado? El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo dos maestrías. Me he ido a estudiar a diez países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. El presidente de la República Mexicana... ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina usted? Póngamelo ahí en los comentarios y con mucho gusto voy a leer esta bautizada como ya Lady Buchona, Lady Parte Madres y demás. Dice Mima, cuando empiezas en la alfombra roja que mandaste poner y terminas como cabeza del grupo de Tepito, ¿no? Ya escucharon ustedes, pues, esa grosería, prepotencia que se aventó. Pero miren, aquí primero decía que cuáles panfletos, cuáles panfletos. Luego ya dijo, sí, lo repartimos diario y voy a denunciar al contralor que aparece en pantalla por haber encontrado, pues, toda esta campaña. La agarraron con las manos en la masa, se le cayó el argüende y salió muy, muy brava. Relacionado a la jefa de gobierno, en contra de la jefa de gobierno. ¿Qué procede después de haber encontrado? Vamos a la investigación, ya dijimos, vamos a dar parte a la Fiscalía General y ellos procederán. ¿Y por qué viene acompañado del fiscal y por qué el fiscal y usted como contralor privaron de la libertad a mi gente de desarrollo social? ¿Por qué no me ha contestado? No, no me ha contestado. ¿Por qué no traían la notificación? ¿Por qué no traían la notificación? Contesté. ¿No traían la notificación? ¿Por qué no traían la notificación? No traían la notificación de carácter anónimo. ¿Qué documentación encontraron? Descríbanoslas, por favor. No, yo ahorita se las muestro, no se preocupen. Yo ahorita les muestro las lunas que tenemos, por supuesto. Y las ponemos en todas las coladeras y las ponemos en todas las obras que Claudia Sheinbaum no atiende, todas las vías primarias. Y es una leyenda que dice, Claudia Sheinbaum, no lo haces tú, pero lo hacemos nosotros. No hay nada que... Y es una campaña y es una campaña. Trece cajas con información, con muchos, muchos trípticos, y contra la jefa de gobierno. ¿Qué es lo que dicen esos trípticos? No tengo que ir a la mano, entonces. Ahí dice, ¿cuáles trípticos? A ver, usted tráigalos. Y bueno, lo demás ya lo conocemos, mis amigos. Pero miren, por más sorprendente que resulte, después de haberle encontrado con las manos en la masa, Sandra Cuevas ha formalizado la denuncia por el operativo en la Cuauhtémoc. Esta denuncia se presentó contra Juan José Serrano por delitos como privación ilegal de la libertad, ejercicios ilegales del servicio público y coalición de servidores públicos. ¿Alguien dio el pitazo? Eso no nos queda duda. ¿Alguien traicionó a Sandra Cuevas? ¿O alguien ya está muy cansado ahí en la alcaldía que esta mujer, pues sea una prepotente y que nadie le diga absolutamente nada? Que se aproveche de la gente que tiene que salir a ganarse el pan de cada día y ser el sostén de sus familias. Eso nos queda claro. ¿Alguien le avisó a las autoridades? Lo dice ahí el contralor. Una denuncia anónima para que llegaran a la mera hora y encontraran todo esto. Ahora, ¿qué pasó? Sandra Cuevas habló. Ahí están los microfonitos rojos para que cubrieran toda la nota y demás. Y quedara ella como la heroína, pero pues le salió el tiro por la culata porque todo el mundo vio la prepotencia y cómo confesó su delito electoral. Y hablando de delincuentes electorales, pues Lorenzo Córdoba Vianelo no se ha pronunciado sobre este tema. Anda muy entrado en lo del plan B y hasta el momento de la grabación de este video, ni el INE ni el consejero presidente se manifiestan sobre esta situación, amigos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Pues bueno, el punto es, amigos, que como dice aquí el periodista Álvaro Delgado, pues que lo más relevante de todo este show, de las declaraciones que hizo la alcaldesa del PRIAN, no son las bravuconadas de te voy a partir tu madre, no sé cuánto, ni que es doctorante, sino que confesó cometer delitos públicos y el uso de recursos públicos, materiales y humanos de la alcaldía. Esa es la verdadera situación preocupante y de lo que se debería estar hablando, no solamente pues del tema de si es bravucona o no, pero mire, hablando de bravuconas. ¿Con qué cara? Yo pregunto, ¿con qué cara? Dice Patricia González. Tal parece que Lili Tellez desconoce que en Guanajuato gobierna el PAN desde hace 32 años, que es el estado más violento del país, lugar que ha ocupado ya por tres años consecutivos. Pues recordarle, pues, la clase de gobernador que tiene ahorita Guanajuato. Dice Lili Tellez que es un ejemplo. Muchos mexicanos dicen, vienen a vivir a este estado de desarrollo y modernización. Aquí se le dice no el conformismo y se promueve la innovación. Gracias, gobernador Diego Sinue, por la plática sobre liderazgo que detona educación y prosperidad. Y aprovechó, pues, ahí para lanzar su veneno en contra de la senadora Antares Vázquez a la torre, que también denunció a través de sus redes sociales, pues, que hoy estuvo su principal publicista en Guanajuato. Dice, es un gran gusto escucharla hablar de mí como lo hace. Significa que ha hecho muy bien mi trabajo. Ahí echándole porras a la güera Reynoso. Dígame, ¿qué ha hecho bueno la güera Reynoso por los ciudadanos? No, bueno, en la forma más democrática. Yo creo que debe ser el más competitivo. Yo tengo, obviamente, mi corazoncito también aquí en Guanajuato a través de la senadora de la güera Reynoso. Yo creo que la güera Reynoso sería un excelente candidato y una excelente gobernadora. ¿El hecho de estar aquí diputados legisladores federales es para apoyar a la güera? No, venimos a una plenaria. Pero yo esto lo digo de mi corazón y creo, admiro mucho a la güera. Es una gran senadora, es una gran representante de Guanajuato. Porque hay que señalar que Guanajuato tiene dos de los peores legisladores del país, que son Malú Mícher y Antares Vázquez. Pero ellas dos son realmente nefastos su trabajo. Han hecho mucho daño, no solo a Guanajuato, sino al país. Y la güera, la güera vale por 10. La güera hace un trabajo espléndido. Pero no supo decir cuál es el trabajo de la güera, ya está, ahí se quedó. Lili Telles, que le tundieron también en las benditas redes, aquí le escriben, el PAN causante de la violencia en este país, 34% de estos delitos en el estado de Guanajuato. Es el que gobierna Diego Sinué. Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Chihuahua hacen el 51% de estos delitos en todo el país. Y mire, esto pasa en Guanajuato, tristemente, una alumna amedrentó a una maestra, incluso pues con unas tijeras, dice, cuando la docente intentaba revisarle la mochila. Esto dentro de una escuela, ahí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Se lo hacía Guanajuato, dos personas fueron ultimadas en las inmediaciones de una tienda de abarrotes, La Vaquita, en la Colonia Insurgentes. Entonces, les seguimos, porque Lili Telles, pues anda diciendo, mire, que otra vez la fiscalía le sirvió de tapadera a Claudia, y que otra vez Claudia demuestra que no es capaz de hacerse responsable de nada. Igualito que su gobernador, ¿no? Pero bueno, de eso no van a querer que hablemos sobre el caso, porque mire, si le seguimos, te acanijo todo lo que está pasando, y qué triste, porque siendo un estado con tantas bondades, con gente tan bonita, gente misma de Guanajuato que ya no viven ahí, pues por el temor de que algo les pase a ellos o a sus familias. Pero amigos, como siempre, pues su postura es la más importante. Déjenme saber usted qué opina, anótemelo aquí. Yo con mucho gusto voy a leer su comentario. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!